Nos da mucho gusto que sigan la sintonía de lo nuestro, siempre de la mano de nuestra comunidad, ya a punto de cumplir 14 años de siempre estar pendiente de lo que pasa en Los Ángeles y en todo Estados Unidos, Canadá y el Caribe. Pero hoy queremos hablar con dos jóvenes que están aquí con nosotros, que son parte de lo nuestro. Todos sabemos de que hoy en día las redes sociales son como el pan de cada día. No podemos vivir sin estar conectados a una página o a ver lo que pasa en las redes sociales. Así que, bienvenidos, Dennis, el TIC de Paz. Un placer. Un gustazo, Bernanito Claros. Y Carla Villacorta, una joven salvadoreña que también es parte ya de lo nuestro. Bienvenidos. Vamos a hablar de las redes sociales. ¿Qué significan para ustedes? Empecemos con TIC de Paz. Bueno, las redes sociales, en inglés es social media, ¿verdad? Creo que ya es parte de nuestras vidas. Nadie puede vivir sin Facebook. Aunque dicen que Facebook se parece a la refrigeradora. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque cada rato lo abrís y no hayas nada bueno. Pero bueno. Depende. Sí, bueno. Eso sí. A veces te encuentras unas pechugotas. Pero bueno. Son parte de nuestra vida. No podemos vivir sin las redes sociales. ¿Sí o no, Carmen? Pues puede variar la respuesta dependiendo para qué lo queramos utilizar. Pero la verdad es que al momento y a la actualidad se distorsionó. Y yo pienso que para lo que era utilizado en su finalidad se distorsionó totalmente. Y lo utilizamos ahora para cosas que hasta nos hacen perder el tiempo, hasta cierto punto. Sí. Vamos a hablar entonces, ya dijo usted algo importante. Depende de cómo se utilice, ¿verdad? Porque decíamos que si estamos en El Salvador, por ejemplo, decía Dene que cuando estaba en El Salvador, ¿qué tipo de amigos andaba buscando, por ejemplo? ¿Qué tipo de qué? Amigos. Cuando yo estaba en El Salvador. Bueno, no sé. Es difícil saber qué tipo de amigos estaba yo buscando en El Salvador. En las redes sociales. Obviamente, si cuando estaba soltero, si veía una chava ahí medio mal puesta, la agregaba. Ajá. Y ojo, hay que decir, si una chava, si está bonita, tiene unas pechugotas hermosas y lo agrega usted y usted es feo, no lo agregue ese, puede ser de los otros, de esas no es, es falso. Muy bien. Vamos a ver con... Sí, no, lo que pasa es que como se ha distorsionado tanto que hay hasta perfiles falsos, hay gente que usurpa, que quiere hacerse pasar por otra o quiere hacerse pasar por una chava bonita para llamar la atención, agregar muchos hombres. Es un chavo. O puede ser hacker o cualquier otra cosa y nada más quiere agarrar información o tanta cosa. Ok, vamos entonces, Carla, ¿cómo podemos utilizar las redes sociales a nuestro favor? ¿Qué beneficio le podemos sacar a esto? Definitivamente, pues yo en lo personal pienso de que dependiendo del rubro que nos dediquemos o lo que hagamos o cómo es que nos proyectemos, si son estudiantes, si tienen un perfil empresarial o quieren hacer algo de negocio, pues podrían utilizar sus redes sociales, sus redes sociales para ese rubro. Pero realmente como para hacerlo para otras cosas, pues ya está en uno, si uno quiere pasar el tiempo dedicándole de más. Denis, ¿cuál es tu red social favorita? Facebook, y creo que Facebook se ha mantenido en primer lugar. Han pasado por años muchas redes sociales, si uno, MySpace, Hi-Fi, tantas redes sociales, pero la que se ha mantenido por años es Facebook. Incluso Facebook es algo que a mí me, el personaje lo mantiene con vida, la gente se mantiene informada porque Instagram y Twitter realmente ha caído, pero Facebook para mí es la preferida. Pueden buscar las ocurrencias de Denis, el Tic de Paz, pueden ir a YouTube, ahí está Nuestro TV Show, ahí hay muchos programas que hemos realizado y segmentos de Denis, el Tic de Paz, que de una u otra forma también nos ayuda a mantenernos relajados, a buscar ese, a veces estamos estresados, alejados de nuestras familias, pero cuando vemos videos de esa naturaleza también nos motiva a seguir adelante. Claro, claro, si quieren desestresar mujeres, búsquenme en Facebook. También pueden estar conectados con nosotros 24 horas del día a través de www.lonesotvradio.com, es una estación de radio, la página oficial de Lo Nuestro. Pero bueno, entonces hay cosas positivas que podemos rescatar de las redes sociales, porque lo primero que hacemos antes de irnos a acostar es revisar las páginas, ¿verdad? Porque en Instagram... Bueno, yo no voy a decir qué hago antes de acostarme, porque ahí eso no me lo voy a preguntar. Si tú entras a otras páginas, me contaron por ahí que eso es lo que hacen de dormir, vas a una página que se escribe con X, ¿verdad? ¡No! Páginas triple X. Y te levantas también con la misma página, ¿o qué páginas? No me da tiempo, no me da tiempo, no me da tiempo. Pasa muy ocupado en Instagram. Ah, mentira, mentira. Amigos televidentes, estamos conversando de una realidad que vivimos todos, tanto niños, jóvenes, adultos, mayores, todo el mundo está en las redes sociales, todo el mundo está conectado, la noticia se entera de primera plana en las redes sociales, la familia, cómo está la familia, hay un terremoto allá en la China, el teléfono te trae toda la información, o sea, todo está en nuestras manos, la ventaja y desventaja son muy grandes. Así que muchas gracias por compartir con nosotros, señores. Muchas gracias. Y saludos para todas las mujeres que se toman fotos desnudas y ponen un versículo de la Biblia, no tiene nada que ver. Es con lo más chistoso. Sí. Bueno, unos breves consejos de los anunciantes, regresamos con más, pasilla con nosotros, es lo nuestro.